Dímelo corillo, el video de la celebración de Patricia no lo borraron por algunas palabritas, perfecto, pues vamos a celebrarlo como dijo Patricia, es que lo vamos a celebrar, la suegra está en su hobby favorito que después de vieja parece que le da con ir mucho a hacer compra, no entiendo el por qué, pero ajá, son que yo voy a poner el teléfono por aquí, bien oculto, tengo una cómplice que es Nicole, por si acaso suegra, esta broma es me de Nicol, no soy yo solo, no me jodas a mi nada más, a Nicol también, yo voy a dejar el teléfono por aquí oculto, y vamos a ver que ocurre, vamos a ver que pasa, espero que no se tarde, porque esa mujer cuando hace compra se tarda con cojones, estamos activos. Cobrillo, para que ustedes vean que se tarda con cojones, ya la noche está cayendo, un disparate cabrón, vamos a ver como sale esto, Gavita tiene su, como se llama eso, el location, gracias a Dios, estamos bien pendientes, vamos a ver como sale esto. Pero espera que se baje, ya no sabe que yo estoy haciendo, mienta cabrón de Gari. Gracias. 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 ¿Hay un par de paquetes? Pero bajen puñetas, porque ustedes se creen que uno es... Uno va al supermercado, uno va y se cobra, uno mismo monta la compra, uno se la empaqueta, uno hace todo y ustedes es un carajo. No, por eso te de esto, para que las nenas vengan. Porque siempre soy lluvitusta, cabrón. Sí, pero la mierda no es esa, la pendeja es que... Ay, me acabo de tragar algo. ¿Emparelado de qué? Viste, eso fue en verdad porque nos borraron el video de la celebración de que sacaron a Patricia. ¿So qué? Ay, Diana, mira con ese bolso. ¡Cierto de cabrón, acabo de tragar! ¡Cúrate! ¡El pelo! Acabo de tragar agua de mapo. ¿Agua de mapo? ¡Qué asco! ¿Y por qué se ve así? Miren, se está viendo mal la cámara, pero no importa. Lo importante es que sos... ¡Puñeta! ¿Para qué carajo tú haces eso? ¿Y ustedes para qué? ¿Estás ahogando? Acabo de tragar agua de mapo, se vea morir en el estómago. Este es por la cel... Porque ella dijo que... ¡Ea! Me la van a limpiar. ¡Me van a limpiar! ¿Y por qué carajo ustedes me tiran esta mierda? Porque Patricia dijo que cuando sacaron a Maripili... ¡Mira qué puñeta ya eso! ¡Ella iba a celebrar así! ¡No es Maripili, cabrón! ¡Respeta los rangos, puñeta! ¡Es María del Pilar! ¿Qué es eso? ¡Canto de cabrón, puñeta, chico! ¡Miren esto! ¡Está de largo! ¡Mamá! ¡Dicho cabrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú eres otra foca, puñeta! ¡Eso es agua de mapo! Porque yo lo que probé fue fabuloso. Falta el siro. Así que por lo menos no te tienes que lavar la boca por un tiempo. No, no es la boca, es el cabrón estómago. ¡Puñeta, que sea la madre! ¡Saluda, María del Pilar! ¿De qué es eso? Me sabe, me sabe. Mira, el María del Pilar, for life. For life. Ever and ever. Forever. ¡Muñeta! Mira, este reguero me lo van a recoger. Este reguero me lo van a recoger completito. Mira, mira, hasta allá llegó. Hasta allá llegó el cabrón a una. ¡Coño, mano, cabrón! Por lo menos, al menos hubieras hecho agua limpia. ¡Hue de puta! Solo que esa mira mapo. ¡Vale, levántate! ¡Para que lo laves! ¡Vamos a ir para el carvaje para que la laves! ¡Hijo de Dios, cabrón! Mira para allá.